a esta altura el etios es un viejo conocido el pequeño modelo de toyota ya pasó por rutear tanto en su versión sedán cuatro puertas como en la hatchback es decir cinco puertas justamente sobre la base de este último se desarrolló el etios cross una opción que sigue la tendencia regional de agregarle un toque off-road a modelos convencionales ese no es más ni menos que el génesis de la tercera y última variante de la gama etios quizás el sector más personal es el que ves en imágenes la parte frontal está sobrecargada con una buena dosis de fenders y sobre todo con una especie de defensa de plástico gris que le da aunque como solemos decir en este tipo de modelos se trata de un detalle más estético que funcional por último se rediseñó ligeramente la parrilla para adecuarla a todo este look rudo de perfil el etios también recibe cambios estéticos notorios toda la zona baja sigue con la protección de los fenders de plástico mientras que en la zona alta se destacan las barras porta equipaje otro de los detalles distintivos y exclusivos del cross es que incorporan luz de guiño en los espejos retrovisores las cuatro frutillas que se le ponen al postre son las llantas de nuevo diseño que incorporan zonas oscurecidas como también marcan las últimas tendencias de la industria siempre fuimos algo críticos de la zona trasera del etios apenas destacada por un listón cromado pero este cross levanta la nota con un portón bien cargado podemos destacar una vez más los fenders y la zona baja de color plateado los calcos distintivos y un prominente alerón que le da mucha deportividad donde sí mantiene los atributos es en el baúl de 270 litros al igual que su hermano de cinco puertas y que puede llegar a escasear en algunas oportunidades el auxilio como es de esperarse es de misma medida que las cuatro titulares otra de las cosas que siempre destacamos del etios es la habitabilidad y en esta versión no es la excepción de sus 3,89 metros de largo 12 más que en el cinco puertas convencional casi dos metros y medio de distancia entre ejes lo convierten en uno de los b más espaciosos adentro los más detallistas van a ver que prácticamente no hay cambios respecto del civil asimismo estos detallistas van a pescar que el único toque se lo da la denominación etios cross cocida en el respaldo de las butacas el instrumental fue siempre uno de los puntos controvertidos del modelo con varios etios manejados y tras convivir varios miles de kilómetros podemos afirmar que sólo es cuestión de acostumbrarse pero eso sí el medidor digital de combustible sigue siendo pequeño para el ojo común en cuanto a determinación general se nota un esmero por dejarlo a la altura del promedio general del segmento los detalles en fibra de carbono son a gusto de routier un punto destacado que suma la posición de manejo no es de las mejores se viaja alto y la butaca carece de regulación en altura con lo cual las opciones para encontrar la postura ideal para conducir son pocas además ofrecen poca sujeción lateral definitivamente uno de los puntos mejorables del interior de este etios cross las plazas traseras mantienen su espacio y se erigen como una de las más espaciosas del segmento lo que te hablábamos de la distancia entre ejes la mala noticia es que cuenta con sólo dos apoya cabezas pero el respaldo se puede rebatir de manera enteriza el equipamiento no es una de sus cartas de más valor pese a estar valorada como la opción tope de gama por el lado del confort anotamos aire acondicionado apertura eléctrica del baúl estéreo con cd mp3 y usb con comando satelital cuatro levantaderos eléctricos mientras que por el lado de la seguridad se lleva el aprobado con abs y evd doble airbag y faros antiniebla delanteros segunda y última parte de esta prueba de manejo alto jota etios cross y como siempre empezamos por el motor la ficha técnica dice que se trata de un 1.5 de 16 válvulas que desarrollan 90 caballos a 5600 revoluciones aunque las sensaciones que transmite son otras ya lo destacamos en la prueba de la anterior 5 puertas y en este confirmamos todas las buenas sensaciones que nos transmitió las cifras hablan de 11 segundos y medio para el 0 a 100 y recuperaciones en el orden de los 12 segundos para el 80 120 en cuarta marcha por el lado de los consumos también buenos números 6,6 litros a 100 kilómetros por hora 8,1 a 130 y 8,9 en la ciudad un promedio general que se ve incrementado obviamente por toda la carga de peso y aerodinámica de los agregados estéticos este ético se está orientado más que nunca al confort en ciudad como lo ves en imágenes circulando por los bosques de palermo no se va a despeinar con cunetas o boca calles pronunciadas aunque en ruta le puede jugar en contra un poco la buena noticia es que no utiliza neumáticos de uso mixto que por lo general penalizan el comportamiento dinámico hacen el auto más ruidoso e incrementan ligeramente los consumos la caja de cinco marchas acompaña sin ningún tipo de problema del motor pero tiene recorridos ligeramente largos y acoples buenos completa todo el apartado mecánico la dirección de gran liviandad para maniobras en ciudad pero con una dureza leve en ruta lo que no aporta a la seguridad ideal Conclusiones finales del toyota etios cross los puntos a destacar son definitivamente uno de los ítems más criticables es el equipamiento de confort esta versión etios cross se ubica por encima de la xls y tiene detalles o tiene grietas en su dotación que deberían ser revisadas la posición de manejo es otro de los puntos a mejorar no sólo por la falta de regulaciones sino por la sujeción lateral de las butacas por último la capacidad del baúl podría ser un poco más grande ya que en el promedio general está un pasito un escalón por debajo de la media por el lado de los puntos a favor revalidamos y confirmamos los que habíamos visto en el cinco puertas normal por un lado de la habitabilidad sigue siendo de los mejores en cuanto espacio interior es una de las opciones ideales para quien busca espacio para llevar a la familia o amigos en segundo lugar el motor y las prestaciones que aunque de toyota diga que tiene 90 caballos vamos a seguir insistiendo para que nos revele realmente cuál es su potencia por último anotamos como punto destacado toda la personalización puede gustar o no pero agrega una opción más una variante más a una gama ya de por sí rica a 151.900 el precio es ligeramente elevado podría de hecho ser considerado uno de los puntos mejorables estamos hablando de una diferencia de más de 10 mil pesos respecto del xls pero quien guste estas opciones seguramente pagará esa diferencia extra para los variantes de 4 y 5 puertas toyota le sumó una nueva opción para quien busca destacarse o quien busca algo más de personalización dentro de la gama baja del mercado argentino todavía suena increíble o sorprendente que dos años atrás la marca no tenía ni siquiera un modelo de entrada de gama y hoy por hoy la marca se despacha con una gama amplia y nutrida para quien busca entrar en el segmento bajo con el respaldo siempre importante de la marca japonesa no ¡Gracias!